¡Ay! Esto está grabando ¡Hello! ¿Cómo están, gente? Aquí está mi hermano, también está grabando Mi hermano también está grabando, miren Yo los quiero bastante Y acuérdense también de darle un like a mi hermano y suscríbansele Ahora mismo suscríbansele a mi hermano y a mí también Por favor, yo los quiero mucho ¡Bye!